Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del ejército mexicano irrumpieron disparando y lanzando dos granadas de fragmentación en la escuela primaria Profesor Caritino Maldonado Pérez, de la comunidad del Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. El ataque provocó el fallecimiento de 11 presuntos guerrilleros, 5 heridos, entre ellos varios campesinos, 25 detenidos y 2 presos, Erika Zamora Pardo y Efraín Cortés Chávez. Tras concluir el tiroteo que duró más de 6 horas, se impidió la entrada de periodistas y personas defensoras de derechos humanos al lugar de los hechos. Dos días después, por fin pudieron pasar. Las autoridades habían tenido suficiente tiempo para borrar todas las evidencias. El 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, el Comité de Sobrevivientes de la Masacre de El Charco y el Comité de Viudas de la Masacre de El Charco, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tales hechos. Así, mediante su informe número 166, diagonal 18, declaró la responsabilidad de agentes militares en las muertes, graves heridas, detenciones ilegales y la alegada criminalización de las presuntas víctimas en la sede castrense y civil, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de la masacre. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.